donde podemos decir que se nos viene abajo el mundo ¿verdad? es un momento donde no podemos ponernos en el lugar donde lo siento mucho por lo que nos sentimos pero para los que sabemos que con los espíritus familiares los dolores son inmensos si tuvimos la oportunidad de trabajar con Silva y de repente me quedo contento porque pude regalarme algo cuando llegué a esta gestión yo sabía que si no hay un test en el primero de la persona que llegó y desde el primer día que yo ingresé a Cala le dije, sabes, desde estos momentos no me confes desfoba, no me confes nada quiero verte que vienes cambiado y anda, paseate por todos los lugares donde has trabajado ven a las oficinas anda, conversa con tus compañeros recuerda los momentos gratos que pasaron le mencionaba más de 30 años de trabajo que has dado tus fuerzas aquí anda con ellos no marques nadie se va a controlar aquí pero quiero verte que este último mes y días que tengas aquí en esta municipalidad anda, recorre los lugares que detrás de tus fuerzas aquí en esa parte me quedo contento porque solo pude darme ese descanso pero hoy ya nos lleva a una delantera diferente y en esta parte, mis queridos amigos muchas gracias pido la paz, la tranquilidad, la familia se lo va a cumplir se lo va a un amigo no te atreves en casa a hacer parte ya no te renací ya no te en la cama pero nosotros creo que con ellos como esposa pero yo nunca pensé y ante aquí la municipalidad agradecerle a este personaje por 35 años dados al servicio de ustedes al servicio de ustedes estoy obligando sus fuerzas valiendo de tantas cosas que se les han terminado por su vida él ya le agradezco a mi mis costas este personaje se basó en el público hasta por Dios a Dios gracias en nombre de la municipalidad solo decirle un asambleo en el que más me acabo muy bien gracias no tendránse a esta situación tan perroca como vos al norte de los ganadores al final de Cancún quiero desviar el más activo tésame a toda la familia de la ciudad un compañero un amigo más conocido como expulso un chico que es un hombre de cariño un compañero de trabajo que tiene la oportunidad de compartir con los grandes grupos y trabajamos juntos como comisión municipal el cual yo le quedé de la producción municipal y como hacía muchas deudas un personaje querido que tomó un chapán en su vida en el trabajo que tiene la municipalidad quien lo puede quien lo pote en Chocote al curso así me su lo que se le ha dado a mí y lo tratar es muy difícil que Dios permita a los padres a la fuerza para recuperarse y para el día de la palabra Dios lo pote en Chocote así es lo que hizo